Hola, soy el asesor de imagen de la familia real y os voy a explicar cómo borramos a Jaime de Marichalar de la foto oficial. La primera opción pretendía que no se notara el cambio. Pero claro, si no se iba a notar la diferencia de qué cojones servía. Luego probamos con otro chupasangre como él. Aunque para chupasangres... Finalmente pensamos, ¿con quién suele ir la infanta Elena? ¿Quién haría buena pareja con la infanta? ¿Quién querría ser pareja de la infanta? Bueno, mejor hacemos una foto nueva, ¿no?